Ya lo hizo, claro, en tres ocasiones, en la Corte de Cuentas, en selección y en el tema también... Hacia el interior de la misma Corte Suprema, recuerden cuando nombran a... Exactamente, al presidente, dos veces fue al presidente de la sala, que todavía está el cargo vacío. Digo esto porque a mí no me extrañaría que en los primeros momentos de los próximos días, la sala simplemente vaya a lo mismo que ya dijo antes. La ley establece periodos de campaña electoral, para que no haya ese desgaste, para que no se vote el dinero, para que no genere esa ansiedad durante todo un año. Bueno, aquí se han inventado esos magistrados, que como les interesa que haya campaña, simplemente que si no se pide voto, no es campaña. Perdónenme, esa es toda una falacia, que la gente le choca porque pasas un año... Bueno, miren, acabamos de terminar una campaña electoral de casi tres años y vamos a empezar otra. Yo estoy de acuerdo con que para un gran porcentaje de la sociedad, incluso política, no solo sociedad civil, el sistema, el sistema es realmente, es choca, cae mal, se ve mal, porque se permiten ese tipo de cosas, porque ¿cuál es lo que ocurre en lo que tú decís? Que si a unos se les permitiera y a otros no, eso estaría malo, porque allí es donde habría como discrecionalidad y abuso del poder en favor y en contra de unos o de otros, pero lo que ocurre es que es una permisidad generalizada. O sea, al que pueda y quiera hacer campaña y tenga dinero para hacerlo, simplemente la única prohibición es que no pide el voto. Bueno, indudablemente en el tema de la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral creo que va a ser una prueba importante la que vamos a tener en los próximos días. Recordemos que la elección se tiene que dar a finales de julio, tienen que tomar posesión el 2 de agosto exactamente, que es la fecha constitucional que se establece como para la toma de posesión. Estamos hablando de que si hubiese resolución declarando inconstitucional la elección de Eugenio Chicas, todavía correrán tres meses, prácticamente son tres meses los que le harán falta para cumplir su mandato. Esto se puede ver de varias maneras. Lo que alcanzamos a entender los que no somos abogados es un concepto que manejan muy bien ellos cuando dicen que cuando hay colisión de derechos es la sala de lo constitucional la que tiene que hacer prevalecer. Estamos hablando que si bien es cierto, los partidos políticos se dejaron por ahí un subacuerdo constitucional entre duro blandito que les da derecho a proponer sus candidatos y si uno quisiera pensar con maldad política asume que debe ser un miembro del partido. Sin embargo, no lo dice expresamente. ¿El plano activa los mecanismos? Tienen, tienen los magistrados que conocer. Yo quisiera ampliar este tema, mira. Cada vez que se ve elegir en la asamblea un puesto de magistratura, en cualquiera de los organismos, hay una tremenda batalla de poder y no es para menos, no es para menos. Y lo que se está eligiendo son funcionarios que van a tener jurisdicción bajo su cargo. Van a poder emitir sentencias y esas sentencias serán de acatamiento forzoso para todos. Dios, un pacto que se inscribe en el tribunal, perdóneme, se cumple, es un contrato ante un juez y el juez lo tiene que hacer cumplir. Es decir, claro, ahí vamos a punto, si el juez es probo, si el juez va a cumplir con la justicia, no hay ninguna duda que va a decir. El magistrado es el que le corresponde, que es el PSN, porque así se pusieron de acuerdo. Y precisamente es a este tribunal el que le va a tocar. Ah, verdad. Entonces, ahora, que no me gusta o que no le gusta al otro, pues sí es que le va a gustar. Que le va a gustar si hay una definición de poder, como aquí se ha dicho, y no solo de poder, hombre, también de cuotas de empleos, porque sirve el tribunal también para repartir empleos.